a conocer un poco pues aquí en este vídeo o más bien dicho vamos a seguir conociendo este la manera en que niña mariana hace sus trabajos a todo esto le he sembrado y sepa lo que pasó se cayó ahí va a salir un poco de leña bueno lo que he podido ver que los mangos aquí en el cuidado les ponen la gente ya que demasiado que los limones se venden aquí yo vendo hasta 10 dólares y voy por los cantones a vender y toma día a cuáles cantones debe llegar hasta allá a monte cristo y cuánto damos por un dólar no sin contar o llena vaya una bolsa de 5 libras se llena y vale un dólar tiene mucho trabajo por aquí pero tengo más trabajo yo con este mango mire viera lo que ha comido mango todo esto mordelo pues para que para que vean cómo están de rico y a todo esto le he sembrado frijol espero a ver todo este cultivo yo niña mariana pero me lo dio pa' lolita y usted le ayuda en algo a su mamá aquí en el trabajo o solo en la casa no le ayudo a veces en el trabajo también ajá hola nosotros vamos a sacar todos sus motetes yo cuáles los que están allá yo los saqué ¿verdad mamá? ¿cómo los hicieron? freídos fritos mire Jeremia frito lo hicimos con tomate mire Jeremia frito con tomate mire Jeremia mire aquí es ahí oh sí sí ahí está papá mire hasta allá llega la moneda y aquí hay otro mire oh sí mire pero esto se ha nacido bien parejo todo sí todo aquí está la moneda está aquí abajo sí tengo que limpiar mire tengo el trabajo yo estoy viendo que tiene el trabajo ¿sabes qué hago a veces? sí mire Jeremia para que no me cueste la corrala de ellos entonces la riego con solo gramosón para que la cerveza me lo quema mire Jeremia solo con gramosón y las tapo ella me ayuda a tapar las botas y yo voy con la bomba mire Jeremia hasta cuántas bombas ha tirado en el día regado quiero decir en el día me tiro como unas en dos días se riega todo esto ¿en dos días? sí en dos días ¿usted alguna vez ha hecho eso o no? sí ¿de regar? ya todo aquello mire de verdad sí todo aquello es que todo esto ¿estás enferma? mire eso se lo llevó al red entonces le estoy dando fresco a carabos es bueno dicen para ella ¿tiene anemia? sí anemia ¿cuándo le dieron eso? el mes pasado entonces me le dieron una medicina ahí las tiene está tomándosela un hierro ¿yerro? entonces dice que yo lo que hago es un talcarabo ajá para hacerle fresco ¿cómo lo haces? le da el fresco también con leche con leche es bueno pero usted puede comprar la leche ¿verdad? sí, comprarla todos los días y a comprar una botella le digo y la bicha para darle la bicha sí pero hay que cuidar de Estela porque pues sí sí, eso es lo que yo no se le nota que tenga anemia no se le nota que tenga anemia no se le nota que tenga activa pero vive que ahora ya está agarrando esta es la perra quiero ver y esa agua ¿de dónde viene? está caliente ¿de abajo ya? ¿de abajo? me quemé la lengua ¿pero cómo sube para arriba? ¿cómo sube para arriba? está caliente con la manquera sí que la chupa uno para que llegue hasta la casa pero si está cayendo y yo veo que es para arriba me quemé la lengua ya viene ya viene ya se lo ha estrabado ¿de dónde está la mamá a ver si está cayendo? mire, chande, mire, chande chande, anda allá en la rebusca, man ese bichito mira cómo se rebusca, jodido no, no tiene agua el caño de arriba sí, el caño bueno, ya conocimos un poco vamos para allá Alexander, veniste chande, agarras, agarras guaytralo, la iguana pues mire que aquí siempre estaba haciendo vega yo pero este pedazo ¿cuánto tiempo cree que esta frijolera ya va a tener cosecha? la frijolera se lleva dos meses ¿dos meses? sí, el otro mes ahí más o menos como en junio sí, en junio en junio va a haber mono ya va a haber mono sí ojalá que así sea va a haber mono ojalá que no nos vaya a fallar el invierno mire, aquí van las parritas de la orilla son todos yo, yo es que usted aprovecha todo lo que es sí, todo todo espacio lo aprovechas para sí esperamos ver a la cosecha sí a veces venden así sí ¿cuáles son los que estaban? todo eso, estaban encerrados estaban bastante más estaban más pequeños sí, mire amor bueno, ya se crecieron sí, ya se crecieron ahí está el rey de todo el corralba sí, todo el corralba sí pero ha vendido quizás hoy luego sí, siempre siempre yo vendo para conseguir las bichetas sí sí por aquí andan a Jalex a Jalex ahí está a ver ahí le tienen miedo a uno vea ya piensan que me los voy a llevar pero lo bueno es que aquí no entran ni los animales a molestar ni se salen ¿verdad? no, aquí no se salen sí siempre he admirado a ella he admirado a ella a sus mames y a todos ustedes porque tienen como esa esa actitud de trabajo sí mire, niña María no hizo su encierro con las ayuditas que le venían antes sí, mi padre mío ¿el padre mío? oh, sí ahí está ¿a cada cuánto tiempo le dan comida? eh, le ponemos paldillas ¿ah? ¿una vez en el día? sí, una vez en el día ¿cuánto cuesta ese echarle? ¿un dólar? ¿un dólar? ese cuesta ese gallo cuesta una cora ¿ah? una cora está barato no, ese gallo yo lo compré ¿ese gallo cuánto cuesta? 10 dólares lo que tiene vale ese gallo pues sí pero vale más tiene que valer más ¿y la ganancia fue a los gallos? 10 dólares ¿ah? 10 dólares ¿eh? ese es el rey de todo el redil aquí eso es está bien es que los otros se les pegan muy chiquitos ¿los fueron los separan? sí, los separan tuvieron miedo por ahí les queda la comida ¿eh? mire sí son miedosos por ahí me escribió ni a Mariana a alguien y me dijo ¿qué tal ni a Marianita? no la ha visto por ahí entonces le dije que estábamos pendientes de llegar y me dijo que le saludara mucho pero como hay bastante gente que se comunica conmigo de repente no lo voy a identificar quién es pero si hay una persona que me escribió fuera del país y me dijo que le diera muchos saludos a usted a su familia ¿lo puede a los dos? ¿eh? ¿los dos ponerlo? ¿todavía está en función? ¿todavía está en chandes? sí yo le digo que ahí los ha hecho que los cuide ¿todavía no? bueno pero le ha salido bueno mire están llegando están llegando es que a mí es que me tienen miedo ahí está bueno hoy sí vámonos allá para entregarle el dinero y tonía María pues mire ya salió para el motate hay saludos a las personas que preguntan por mí bendiciones para esas personas para que Dios las cuide sus trabajos ¿verdad? salud a la niña Elsie y a las personas que se acuerdan de nosotros lo que pasa es que a veces bueno me descuide y como hay gente que se comunica aquí y luego no logro identificar pero sí de ahí le mandan saludos yo sé que son personas que están pendientes de cada video y hasta cierto hasta cierto momento les extrañan verle gracias saluditos a las personas para que recuerden de nosotros aquí ¿verdad? en el hogar gracias bendiciones muy bien gracias hay saludos a la niña Elsie y a todas las personas muy bien saludos a la niña Elsie a su esposo y a sus hijos que los cuide bien en el trabajo que ellos andan vaya gracias mamá por aquí les voy a estar viendo sé que niña Elsie les tiene mucho aprecio sí la niña Elsie es una gran persona ¿verdad? un ángel de Dios es cierto bueno si acuerda todas las personas ¿verdad? que los han ayudado que gracias por los saludos ¿verdad? sí gracias yo he podido ver que vive con esa actitud de querer ayudar a la gente sí y eso es bien importante muy bien así es que vamos para allá para la casa muy bien ay que Diosito la cuida ni a Elsie porque me estaba enfermita como le digo yo ojalá que ya esté mejor ¿verdad? ojalá que Diosito ya la tenga de mejor ¿verdad? sí sí ella es cierto bueno pues entonces este 108 dólares en la compra sí más 10 dólares siento que no es muy caro el transporte porque está larguito ya sí está larguito de la puebla hasta aquí pero mire pero la calle está quedando súper bonita sí bonita está quedando en algún momento voy a grabar un video para que vean cómo va quedando el trabajo ahí desde la pavimentada que va hacia la ciudad de Olores hasta aquí a la zona de Montecristo sí hasta dónde va a llegar el pavimento creo que está en Montecristo sí está en Montecristo aquí para arriba el arco no 10 dólares nos cobró el muchacho por venir a dejarnos 10 dólares vale el transporte cuando sí de abono por 3 para ahí ¿verdad? sí 10 dólares ah pues aquí yo dejo ver 80 aquí hay 2 dólares bueno sí 2 dólares sí cuentas cada vez que le salía así le traigo moneditas para que le cueste no aquí hay 80 esto es lo que sobró de los 200 dólares cuéntelo a ver si hay ahí tiene que haber 4 billetes de a 20 sí 80 4 billetes de a 20 ¿verdad? sí 4 billetes de a 20 bueno es así como este hacemos ver ahí está aquí está mire sí ahí está el pistillo sí y con eso y mire gracias a la niña Elsie ¿verdad? sí y siempre sigo dándole las bendiciones a ella ¿verdad? por ver amigos también que también le han ayudado para hacer mandar esta fichita para el abono ¿verdad? de la milpa yo me siento feliz me siento contenta yo agradecida ¿verdad? agradecida todas las personas ¿verdad? y que se acuerdan los saluditos que me mandan bendiciones para ellos ¿verdad? vale la pena apoyar a gente vale la pena luchadora ¿no? sí sí vale la pena porque yo trabajo yo trabajo no se queda con los brazos cruzados sí yo siempre hago aprovechemos la temporada de invierno ya que tiene espacio donde sembrar he visto yo que se aprovecha de eso sí yo siempre siembro así cositas ¿verdad? porque ahora la vida como está de cara súper carísimo si usted cosecha los frijoles pipianes jayotes sandía ya no compra eso sí y incluso es más es más venlo porque yo no me como todo eso yo siempre ahí le vamos a ir a comprar pipianes yo siempre bueno y mire está fácil aquí se compran los jayotes los pipianes la gallina y se hace la sopa hay gilotes también a veces la gente para echarle gilotes hay los gilotes calles ya no te va no pero ahorita no se ha sembrado gracias a Dios que ya empiezan las lluvias aquí hay lluvias y bueno la gente agricultora ya está listo ya está listo ya tengo preparada la tierra también pero yo aquí cerca me queda lejos si yo estoy viendo me queda lejos la limpiada si ni modo verdad si está lejos Alexander vaya pero que bueno eso que ya la gente está preparando sus cultivos esperamos en Dios que todo que en invierno sea bueno que Diosito lo quiere para que logremos como las cosechas pues tanto niño que hay verdad para que ellos si pues la gente campesina es así como se gana la vida sembrando sus cultivos y al final vendiendo los granos cualquier cosecha bueno trabajar uno no estar solo esperando esperando tiene que tener las manitos hay que buscar la manera de hacer algún rinquito si de mi parte pues yo estoy muy contento de saludar la niña Mariana también dos Jerenillas hay gracias bendiciones verdad que comando usted esa valentía que tiene en dar verdad primero Dios nos dé un poquito Diosito le da fuerza atentar a haciendo con la gente ayudándole si si usted no hubiera venido aquí nosotros no queriéramos yo me siento contenta bendiciones para la familia sus niños que tiene sus niñas sus niñas están estudiando están estudiando si así es que muchas gracias aquí la van a ver en el video ellas bueno pues gracias a las niñas que tiene usted también señora gracias bendiciones para la familia para todas muchas gracias